hola chicas hola bienvenidas y pues que creen miren mis manos chicas acabo de hacer una travesura y vean mis manos acabo de pintarle todo el pelo a uno de mis hijos el cabello uno de mis hijos y vean vean mis manos a ellos omitan eso como que no vieron nada bueno chicas pues para darles la noticia muchas de ustedes ya lo saben ya lo vieron ya hemos llegado a los mil suscriptores y este pues como se los dije chicas ya va a ver que tengo mi perrita que está aquí junto a mí pero siempre que está en este cuarto chicas donde no sé si la alcancen a escuchar siempre que estoy en este cuarto de las uñas siempre la perra gruñe y gruñe mucho bueno hablemos de otra cosa hablemos del sorteo chicas pues aquí están ya sus nombres aquí está mi hija echa las manitas para acá para que venga aquí estás aquí está mi hija y no les voy a poder pasar porque tengo mi celular aquí arriba chicas y pues este para que no estemos ahí moviendo y todo pero aquí está saluda hola así es que chicas aquí están sus nombres y ella me va a hacer el favor de ir doblando sus nombrecitos y los poniendo en esta pecerita la pecera del amor esta es la pecera del del premio y les voy a pasar los nombres para que vean chicas que aquí están todas sí bueno va a estar participando niles niles liz maripaz gonzález maqui fia o falla no sé yo sólo voy a pronunciar así como están aquí lorenz niles gaeve niles tatis f niles f n niles perdón rosa cruz berenice gutiérrez miren mi uñas chicas discúlpenme pero si hace me está descarapelando de que ya tiene un buen que me las hice sara de león o shara de león arte en uñas mimi natalia da poisson maría moreno lisbeth hernández paul hernández niles gil chicas yo puse los nombres de sus de su el que el nombre que viene en su cuenta de youtube en no me mandaron todas me mandaron su nombre y me dijeron de dónde venían perdón de dónde me ven y de dónde participaban pero yo voy a poner su su nombre de su canal se podría decir chicas para que me sea más fácil a la hora de buscarlas victoria isabel uñas rosy talita cumi qué bonito nombre de canal amiga pati gutiérrez mons beba niles alma garcía la yaquecita gonzález hay una canción que se llama así chicas la yaquecita seductora niles ya te vi que me estás viendo eh bueno moni arenas k.r niles jessi orozco melisa patiño es prima de voto patiño dianis ramírez brenda 34 salma martínez jessi jess jessi jess arely escamilla uñas arte y más ana guarneros charis hernández alejandra aguilar tol tol chicas recuerden que deben tener sus suscripciones visibles cuando saque a la ganadora voy a ir a revisar su perfil y si no están visibles las suscripciones lo siento pero voy a tener que sacar otra en este mismo momento sale josefina soto josefina soto ana calavera beauty beauty nice hilda reina gel y uñas by vicky moon niles bebe niles vean 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 a ver si ve ahí está perla casandra adriana mata mireya loe asinorep niles gaby ramos janet uranga katy spi raquel ribera wendy hernández timber glick salinas a esta chica le tuve que cambiar el nombre porque yo la fui anotando chicas conforme se iban suscribiendo y este que creen que esta hermosa me cambió su nombre era make up como te dije este make up jocelyn make up make up jocelyn salinas y me cambió y no la encontraba chicas y dije bueno pues creo que me borró el comentario pero no no ya la encontré y está así ya cambió su nombre no me hagan eso chicas rocio orduño pero en su canal aparece como rocio orduño isabel ramos mayra gabriela maría garcía maría con doble i cari m laura sal no salgas laura está muy peligroso jessica miranda maría romero ixel olivares ixel olivares no quiero hacerle corte de nada chicas para que vean que no hay trampa ni nada sale hija te pido un favor dile a tu hermano que tenga por la ira por favor porque está gruñendo mucho y no nos va a dejar chambiar bueno chicas pues aquí están todas ustedes ahí ya se quieren sacar hijo de mano ya se quieren salir chicas por favor hijo es que no me va a dejar este trabajar aquí bien gracias bueno chicas ahí está ahora vamos a sacar tres vamos a sacar tres y de esas tres las primeras dos van a estar descalificadas y las la última va a ser chicas buena suerte ahí va la mano santa la mano santa aquí saca la hija y aquí mismo la abres para que vean las chicas sale a ver a ver quién gel y uñas by vicky ay amiga lo siento a ver saca otra le pienses no le pienses ixel olivares y cerquitita ixel ahora sí la ganadora ay que emoción miren chicas la ganadora hasta mi hija se emocionó y eso que no es ella maría moreno maría moreno amiga te mando una felicitación felicidades este un abrazo enorme comunícate conmigo por favor este ajá ah cierto cierto perdón perdón vamos a checar que maría moreno cumpla con todas las reglas que se nos vaya a pasar esa maría moreno de la raya y a ver a ver mi hija te va a pasar el celular porque con el mismo es cuando estoy grabando aquí chicas y ya me apretar suyo para checar ahorita que esa señorita doña maría moreno esté bien este a ver oh sí está suscrita y pues están sus sus suscripciones visibles vamos a ver si estoy yo ahí que tal que no verdad que tal que ya me eliminó a ver maría moreno a ver maría moreno no estoy no estoy ay mi amiga seductora miren chicas aquí hay algunas de las chicas que participaron ¿dónde estoy? maría moreno no me hagas esto yo creo que si verdad hijo dice mi hijo yo creo que estás hasta abajo azul que cruel que la acerco porque quiero que vean aquí a ver a ver a ver a mover la colita si no la mueves te queda malita ¿dónde estoy? azul no sean así maría moreno mi corazoncito está palpitando a cien a lo mejor si estoy hasta abajo chicas es que también ay ay marta chávez ajá es que tiene muchas suscripciones amiga andas en todos lados tú eh ya te vi yo estoy segura de que por ahí por ahí ando por ahí ando yo estoy segura quiero decirles algo chicas este no es por nada pero estaba checando apenas ayer antier y créanme que hemos subido demasiado rápido gracias a dios y a ustedes que me apoyan que aquí estamos ¿dónde estoy? ahí está aquí está chicas miren aquí estoy a ver de ladito para que se vea ahí estoy sale está suscrita a mi canal y ¿qué comentario fue el que hizo María Moreno? qué padres cositas todo muy útil participo soy de Aguascalientes 30 añejos ay no no olviden eso como que no dije nada hagan de cuenta que yo no dije nada olviden la edad bueno chicas pues María Moreno comunícate conmigo ya sea por Facebook Instagram o de la manera que puedas comunícate conmigo muchísimas felicidades Dios te bendiga y pues se va hasta Aguascalientes este este premio muchísimas gracias gracias chicas a todas disculpenme las que no ganaron pero les toma y ya gracias les comento que cuando ahorita tengo planeado chicas en cuanto sean los dos mil suscriptores voy a hacer otro sorteo pero esta vez va a haber dos ganadoras ¿sí? mil suscriptores una ganadora dos mil suscriptores dos ganadoras y así sale chicas pues muchísimas gracias por participar muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado yo quisiera enviarles un regalo a todas pero créanme que mis posibilidades no está todavía pero pues este esperemos que que pronto subamos a los dos mil para que pueda darle a dos más de ustedes ese regalito ¿sale? que tanto se merecen muchísimas gracias chicas quiero que vean aquí están las cositas aquí están todas las cositas que le voy a estar mandando a mi amiga no quiero que vaya quiero que todo esté este muy claro ¿sí? aquí están las cositas ya están en una caja están en esta caja amiga no te me vayas a emocionar vayas a pensar que te estoy mandando un extractor de polvo porque todavía no puedo pero nomás que pueda yo pero vean aquí va todo lo que yo les dije que les iba a estar mandando aquí están las colitas de sirena todas aquí están las tintas de alcohol aquí está una colección aquí está otra aquí está otra colección aquí están decoraciones chicas hasta abajo están los frasquitos que les dije que les iba a mandar bueno que iba a mandar a la ganadora también está el tarrito vean ahí está al revés el tarrito envuelto para que no se vaya a romper aquí están las decoraciones el foil las naturalezas muertas los stickers las cintillas están aquí adentro sí chicas aquí está el aceite perdón me dio un poco chicas para cutícula aquí está el el efecto aquí lo meto aquí está el platito chicas sí bueno aquí está este recipiente que les dije para el alcoholcito lo que quieran aquí abajo va el cubrebocas que hice y de este lado va el otro frasquito chicas pero va bien envuelto va el otro frasquito las formas y pues aquí les voy a poner las limitas el pincel y aquí están los punteros chicas y los cubrebocas ¿sale María Moreno? mira te comunicas conmigo muchas gracias chicas y pues nos estamos viendo en un próximo videito hasta muy 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 pronto chicas este pues ahí avísenle si no lo no lo llega a ver el video María Moreno avísenle por favor díganle que rapidito rapidito que se acaba de ganar un premio hasta la próxima chicas bye